Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. El pasado 12 de noviembre en la Casa de Convivencia Santa Clara, ubicada en el municipio de Chachahuí, fue el punto de encuentro de la reunión que sostuvo la red de universidades latinoamericanas Redurel, con el fin de iniciar el proceso de planeación estratégica de esta misma. La Redurel Capítulo Nariño, como hasta hoy la venimos denominando, lleva ya casi 20 años de trabajo, aterrizado en un trabajo en red a través de tres subredes en concreto. La Red de Investigación, la Red de Proyección Social y la Red de Bienestar Universitario. Hemos considerado la nueva dirección ejecutiva de la red, la necesidad de convocar a todos los que somos parte de ella, para hacer un análisis con espíritu crítico, pero también muy propositivo, de la historia de la Redurel, del devenir a través de su accionar académico, investigativo, reconociendo las fortalezas, pero también siendo muy conscientes de las debilidades y los desafíos que quizá quedaron pendientes a lo largo de la vida de la red en estos 20 años. Razón por la cual estamos reunidos para repensar la red, para proyectarla en los próximos 20 años, para hacer una programación muy especial para el próximo año de 2016, cuando estaremos celebrando nuestros primeros 20 años de vida institucional de la red, que obviamente esperamos que en todos los eventos que desarrollemos haya participación de los distintos países latinoamericanos en temas de interés en nuestro tiempo de globalización y modernización social y por supuesto de las universidades. Al evento asistieron rectores y representantes de las universidades que hacen parte de este importante ente académico, Universidad Nacional a Distancia Regional Nariño y Putumayo, Universidad Autónoma de Nariño, Corporación Regional de Educación CREES y la Universidad Mariana. Asimismo, contó con la grata presencia de la Universidad Politécnica Estatal del Carche UPEC. Definitivamente la internacionalización es un eje transversal en la formación de nuestros estudiantes. Ya no miramos solamente a nuestros países, sino miramos al mundo. Y en ese sentido, pues la red UREL, que ya lleva 20 años, que ha sido nuestra primera red que lo hicimos en nuestros 10 años que ya cumplimos, pues está buscando otros horizontes. Y créanme que nos complace muchísimo en que la red UREL ya esté pensando en Latinoamérica. Nosotros somos parte de muchas organizaciones, hablo de la OI, hablo de la red UDUAL, hablo de Agualpi. Y por supuesto, ¿por qué no apoyar y por qué no fortalecer una red UREL que es parte de nuestra comunidad, de nuestra región, de las universidades que somos fraternas y hermanas, como es Nariño y como es Carche? Para los representantes de las instituciones participantes, la agenda del día fue productiva para el accionar de la red en los próximos años. La idea que estamos empezando en este momento es retomar, como es la red UREL, es la red de universidades de Latinoamérica, pero en algunas partes ha bajado ese accionar, no han tenido la misma dinámica que la hemos tenido en el capítulo de Nariño. Yo quiero resaltar el liderazgo de cada uno de los directores, en este momento de la hermana Amanda, de la Universidad Mariana, que han tomado el liderazgo y estamos tomando en cuenta esa misión, que es servir un servicio a la comunidad para el desarrollo. Hoy hemos avanzado en la revisión de nuestros estatutos, en la revisión de nuestra filosofía y pensando un poco en cuál sería nuestro accionar de aquí hacia el futuro. Este es un primer encuentro en ese sentido y nos seguiremos reuniendo para finalizar este trabajo y cuando hayamos terminado daremos a conocer cómo queda constituida la nueva red y cuáles son sus compromisos hacia el futuro. ¡Gracias!